Bienvenidos al Portal del Villegas, estimados amigos, para esta edición de Día Martes, que cuenta con Nicole Rodríguez, que ya está acá con nosotros. Se le ve muy bien, como siempre. Mejor que el programa pasado, pero vamos bien. Vamos bien. Bueno, hay muchas cosas que Nicole ha registrado en su bitácora noticiosa y, como de costumbre, seguramente no la vamos a poder dar entera, pero vamos a hacer lo posible. Vamos a partir con datos, con nuevos estudios de opinión pública de CADEM y voy a darle algunas cifras y las vamos a comentar con Nicole. El 82%, una cifra a propósito del tema de seguridad que vamos a tratar, el 82% de la gente está a favor de que se derriben las guaridas de los narcotraficantes, o sea, apoyan a Cárter en esta iniciativa. Que no sé en qué compás quedó después que el fiscal nacional anduvo haciendo algunas observaciones que parecían que iban a cerrar ese camino. No sé si revirtió eso después o no, pero en fin, 82% favorecen esto. 65% desaprueba a Boric. Se ha mantenido, lo que yo diría, un esquema de dos tercios, dos tercios en contra. Con suerte, un tercio a favor y normalmente menos de un tercio, un cuarto. El resto es la gente que no opina, que no sabe. 71% está desaprobando los indultos. Nada de raro considerando a quién es indultor, señor Boric. 59% piensa que Boric tenía claro conocimiento de la naturaleza de los indultados. Tenía a la vista los datos. Todo esto no son buenas cifras para Boric, por supuesto. Esto es muy interesante lo que ahora, piénsenlo bien. El 44% votaría en contra de la propuesta constitucional que ni siquiera se conoce. Ni siquiera sabemos quiénes la van a hacer. Pero ya hay un 44% que dice no. Me parece un dato muy, muy importante. Hay otras cifras que da Cadem, que seguramente, yo no las anoté, pero tal vez las tenga Nicole, que muestran la enorme indiferencia, incluso desconocimiento que tiene la gente sobre este proceso que ya se viene. Pero los que están, digamos, al día con esto, 44% no quiere nada con nuevas propuestas constitucionales. Van a votar en contra, sea lo que sea, que se escriba. Bueno, eso dicen ahora. Vamos a ver después. Y otra cifra que tengo acá y termino con mi cifra. El 79%, prácticamente el 80, 4 quintos de la población, quiere que la gente tenga el derecho y la capacidad para elegir dónde quieren depositar sus cotizaciones, en una institución pública estatal o en las actuales AFP. Aquí no hay ninguna cifra, prácticamente, las que yo tengo acá, que favorezca que sea positiva para el gobierno. Sí, efectivamente. Mira, separemos sobre las temáticas que preguntó Cadén, el presidente Boric, lo relevante es que ha estado un poco más bajo incluso del 30% de desaprobación y del 65% de desaprobación y del 30% de aprobación. El punto es que en una semana tuvo una caída de 5 puntos. Es decir, cayó vertiginosamente y cuando se empieza a caer vertiginosamente y no hay control de daño, de algo que vamos a hablar después, con respecto al tema de seguridad y el fallecimiento del segundo carabinero en 12 días, se puede seguir cayendo en picada. Y yo creo que en general Boric mantiene una base de apoyo que debe ser el que obtuvo primera vuelta, que son los que se mantienen fieles por una afinidad ideológica, por una afinidad generacional. 20-25%. 20-25%, el 25% es un poco generoso, pero por ahí. Por ahí. Eso creo que va a ser la aprobación constante que va a mantener salvo, porque estas cosas son flexibles, van en desarrollo, son evolutivas, salvo que de verdad hubiera un gran cambio en el gobierno y un gran cambio de giro. No con esto de que las dos almas, que el socialismo democrático, sino que hayan resultados realmente distintos. Y volvamos al tema de la seguridad. Un momentito. Lo que hace es que se me olvidó partir con una cosa importante y la voy a hacer entonces ahora, antes que se me siga pasando el tiempo. Ignacio, acuérdense de la guagua, para que les repito la historia, ustedes la conocen, ahora lo que interesa es que ustedes, si les parece, se pongan con la familia. Eso es todo. Ya no darle más vuelta. Ignacio, ahí están los datos del papá. Estas cosas, cualquier campaña, ya sea por persona, por mascota, hay muchas campañas. Bueno, hay que ponerse simplemente, no, punto, póngase. Y si no, no, pero no le demos más vuelta. Primera cuestión. Segundo, el flamenco, amigos, este jueves les quiero advertir con la mayor seriedad, firmeza, a la nación toda, que este jueves en la Casa del Jamón van a ver, no uno, sino que tres de los artistas que estuvieron recientemente en España aprendiendo nuevas cosas sobre el flamenco en Jerez, la capital del flamenco, el Vaticano del flamenco. Y entre estas nuevas personas que van a estar, hay dos bailaoras que son fantásticas, yo las conozco, son muy bonitas como mujeres, estupendas, la Habania y la Carla. Pero además bailan extraordinariamente bien, le ponen una fuerza. Bueno, ustedes saben que el flamenco es un baile, pero tremendo. Y el guitarrista, la cantante, todos son de primera. Vayan reservando ya, porque esta cuestión se está yendo muy rápido, mesa para este jueves a las 8 y media de la noche, en Casa del Jamón, que está a la entradita de Tenderini, al frente en Agustina hay un estacionamiento subterráneo, todas las comunidades del mundo para pasarla excelente. Si usted reserva, lo que está reservando es una mesa donde va a poder comer, beber y escuchar música. Si no alcanzó, y se le dicen que ya está toda la mesa reservada, vaya igual, porque hay una barra atrás, un lugar muy conocido por mí, la farra, una barra donde usted se puede servir algunas cositas, o picar algunas cosas, y naturalmente beber un poco de agua, una pan y mávida, algo así, y escuchar la música igual. Casa del Jamón, el flamenco, este juega a las 8 y media. Y ahora vuelvo inmediatamente con... Pan y mávida es un agua muy antigua, yo no sé si... Chantún también. Muy antiguo. Bueno, vámonos con los temas importantes, que me acordé de mi abuela, pan y mávida. Pero bueno, siga avanzando. Así que yo soy como tu abuelo, así que haces bien en acordarte de eso. Sigamos avanzando. Bueno, el tema de seguridad. ¿Por qué es relevante la cifra? Porque además ratifica las cifras de otra encuesta. Es que el tema de seguridad, orden público, es el tema prioritario y urgente de los chilenos, pero además que en este tema lo que está revelando la cifra es que al presidente Boric no se le cree. Y no se le cree porque ahí se le junta también, obviamente con el tema de los indultos, donde nadie cree que no conocía el prontuario de estos liberados, estando la mayoría de la población en contra. Voy a concentrarme en el tema de seguridad porque ha sido el tema principal de la semana, de la jornada. Me parece que el tema de seguridad al gobierno se le fue de las manos, nunca lo tuvo en las manos, pero sí creo que está en un momento en que realmente no tiene por dónde agarrarlo. Está lleno de goteos, que más bien parece una filtración. Y su agenda legislativa con respecto a la seguridad es un caos. Y ya lo voy a explicar por la situación que se está viviendo en el Congreso, donde cada uno quiere poner las urgencias, donde hay que negociar una semana distrital y cada uno pone condiciones. Es decir, para tenerlo claro, el que ordena la agenda legislativa no es el Congreso, es el gobierno. Y acá hay ausencia de gobierno para poder dar la priorización. Ahora, ¿qué le pasa al gobierno? Viene una semana en la que quiso hacer o marcar o golpearle la mesa a Carter para poder obtener un liderazgo o que no le ganaran la cancha en términos del combate al narcotráfico, que es parte de la gran agenda de inseguridad que vivimos. Y salió trasquilado, así como salió trasquilado cuando llamaron al orden al general Yañez a la moneda, porque al final el apoyo, como tú lo mencionaste acá en el caso de la caden, pero en el apoyo en general de la gente, de la propia gente de la comuna y de otras comunas, es, ok, puede que nos sirva de mucho demoler casas, pero está haciendo algo. Y me parece que esa ha sido la apuesta generalizada, la opinión generalizada de las personas donde el gobierno salió para atrás porque le dio la espalda a Carter, le cortó la información haciéndose llamado que dice Carter al fiscal nacional y por lo tanto lo que aparece acá el gobierno es posicionándose o poniéndose en la vereda opuesta. Es decir, si yo no hago nada, que nadie más haga nada. Viene además de no explicar los indultos. Acuérdense de la resolución del Tribunal Constitucional donde siguen existiendo estas preguntas que el gobierno no quiere responder. Ya voy a hablar de los indultos más adelante en el programa. Y viene con el tema del cabo Alex Salazar, fallecido, asesinado y ahora con la sargenta segunda Rita Olivares. Entonces partir diciendo un poco lo que tú dijiste ayer para ratificarlo porque creo que es la opinión generalizada de las personas. Que aunque haga un discurso enfático el presidente Boric y la ministra Vallejo, sus palabras de apoyo, quiero ser categórico, no se le cree porque él y el oficialismo son responsables en parte, pero en gran parte, de la situación de inseguridad que vive hoy el país. Obviamente podemos hablar de la debilidad del gobierno de Santiago Piñera y de otros gobiernos y del Congreso en general y de Chile Vamos, pero ellos con su retórica, con su impulso y con su negación a ciertos proyectos fueron los que sembraron estos vientos y que hoy están cosechando estas tempestades. Y eso es lo que le está pasando la cuenta. Entonces, como el discurso no sirve, Fernando, ahora hay que hacer la puesta en escena. Entonces ahí es cuando el presidente Boric anuncia, también lo anunció la ministra Todá, que va a participar en procedimientos para que quede claro su apoyo a Carabineros. Eso sí es una gran noticia, que va a participar en procedimientos, no sé cuáles. En tantos atracos hay que inscribirse. Usted, que es uno de los chilenos, que probablemente va a ser blanco un atraco, porque la mitad de los chilenos han sido ellos o sus familiares blanco un atraco, en otra encuesta se vio eso. Usted se inscribe, si tiene suerte y saca el número ganador, la próxima vez que lo atraca exige la presencia en el procedimiento policial, cuando ya lo desvalijaron y lo mataron, pero que llegue la policía con el presidente de la República. Y yo creo que es una tremenda iniciativa que seguramente va a cambiar completamente el cuadro político chileno. No cabe duda. Sí, claro, bueno, y esta puesta en escena, en procedimientos que después tuvo que aclarar, más o menos, porque no, no es que vaya a ir a todo. Bueno, voy a tomar tus palabras, porque de verdad no sé cómo escribirlo, un cantifleo. Además, con la puesta en escena, ¿quién te viene y quién te ve? Al lado del general Yañez, pegado para la foto, en saludando y darle su condolencia a la familia de la carabinera asesinada, con la ministra de la Mujer, la misma ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que hace unos pocos meses atrás hacía todas esas declaraciones en contra de los carabineros asesinos. Entonces, todo está puesta en escena para evitar seguir desfondándose, porque esa es la palabra. Evitar estas marchas que cada vez toman más vuelo. Y yo creo que acá hay un tema que a futuro vamos a tener que tratar estas marchas nacionales que cada vez son un poco más masivas en apoyo a carabineros, que el fin de semana llegaron hasta la moneda. Entonces, toda esta puesta en escena. Ahora, él tomó una posición con la delincuencia, porque aparte del discurso, los indultos de las 13 personas para él no fueron delincuentes. Entonces, cuando él dice apoyo a carabinero, apoyo a carabinero, ok, pongámonos en la posición de que hoy el presidente y parte del oficialismo no todos apoyan a carabineros porque se dan cuenta de la necesidad. Entonces, definamos delincuentes. Me parece que ahí tenemos un problema porque el tema de los indultos que se le va a cruzar constantemente con este tema nos dijo de qué manera piensa el presidente Boric, cuál es su criterio y quienes para él no son delincuentes, ¿no? Bueno, mira, en general en el pensamiento de izquierda y ahora esto es serio, yo no sé si lo piensa, yo creo que Boris no es un hombre que piense mucho, la verdad, pero repite consignas que son derivadas de alguien que pensó en algún momento y escribió algo que luego se convirtió en un panfleto, que luego se convirtió en el velador de Boris, leyó la carátula y, bueno, más o menos sufrió esa transformación. En el pensamiento de izquierda el delito se ve de una manera muy distinta como lo ves tú, yo y en general los ciudadanos. Se ve como una manera de lucha, como un modo de lucha social un poco distorsionado. Yo les he mostrado aquí varias veces un libro del gran historiador judío británico Eric Hussbaum que se llama Bandidos, donde hace un análisis precisamente de los vasos comunicantes que hay entre lo que en un momento dado se constituye efectivamente en un grupo político-militar y las bandas de delincuentes. Hay una permanente transición que incluso se ve en la literatura con Robin Hood y en muchas otras instancias. Se ve en la guerrilla colombiana que funciona con el narcotráfico. Hay una comunicación. Entonces, para ellos el delincuente es una persona que está por medios indirectos luchando contra un sistema injusto. Para ellos el delincuente es una figura completamente distinta como la destruyó un enemigo de la paz y el orden social, una cucaracha humana capaz de matar por diez lucas y un sándwich. Ellos los ven como un luchador y se le nota en el lenguaje el propio Boric. Acordémonos, cuando fue al sur, cuando era, no sé si era ya diputado, era un dirigente estudiantil más entre los miles que hay de su mismo cariz y se reunió con estos pistoleros que se las dan de grandes luchadores por la causa mapuche y habló del territorio liberado. En otras oportunidades hay un Twitter que se lo sacaron rápido de circulación en que hablaba de la violencia revolucionaria usando otras palabras. Para ellos los delincuentes y para la izquierda y uno lo ve incluso en las cosas que escriben en su tesis de máster y cosas así o de para sacar título en la gente de la ciencia llamemos la ciencia humana por darle un nombre el delincuente no es el delincuente es un luchador social es una persona que amerita una postura distinta. Entonces para Boric y su gobierno es muy difícil es visceralmente imposible actuar con la fuerza con la decisión que se requeriría dado el nivel de delito que tenemos ahora en Chile que hay que tomar en cuenta también eso el grado en que ha llegado el delito la violencia con que se están cometiendo los delitos las técnicas que se importaron de otros países especialmente Venezuela ante eso se requeriría una policía mucho más fuerte más o menos al estilo norteamericano para ser bien franco militarizada literalmente pero en vez de eso ellos chocan contra estos principios en que en el fondo el delincuente aunque esté un poco lejos de ello es un compañero es alguien que está contra la sociedad es una víctima de la sociedad es un combatiente que no se da cuenta que lo es es un combatiente que está un poquito equivocado en sus métodos digámoslo y entonces uno observa permanentemente las acciones además incluso de los grupos que de Frenton se definen a sí mismos como revolucionarios que están permanentemente cometiendo delitos y están conectados con el delito y muchas de sus acciones son delitos químicamente puros entonces ese es el fondo del asunto por eso jamás jamás va a ir más allá del teatro que ya es un teatro una farsa que nadie cree nadie se ríe nadie se divierte claro dejemos el teatro de lado y vamos entonces a los temas de fondo porque algunas personas dirán bueno pero sí van a acelerar y van a poner urgencia entonces preguntémonos ok urgencias de abril entonces el tema que hoy el eje de la discusión es qué se necesita qué se necesita y al final de cuentas lo que se necesita es darle garantía a carabineros que si hay lesionado que si hay muerto en un procedimiento o para mantener el orden público va a existir la presunción de inocencia puede que en algún momento efectivamente no se actúe bajo protocolo etcétera pero eso no es el punto que haya primero una presunción de inocencia si es que se puede probar lo contrario entonces uno dice bueno pero el gobierno también está haciendo cosas no dijo que iban a aprobar y entonces vamos a las urgencias y acá es donde entramos en el meollo porque finalmente ¿qué pasó? ¿ustedes se acuerdan con la muerte del cabo Alex Salazar a 12 días que ocurrió lo mismo que ahora con Rita Olivares que hubo el congreso saltó Chile vamos saltó bueno yo les voy a contar una pequeña historia muy corta para que ustedes entiendan por qué el gobierno hace esta retórica pero a la larga al poder al poner urgencia a los proyectos que necesita carabineros le hace el quite o sea los esquiva porque no tiene los votos y no tiene los votos no de Chile vamos no tiene los votos del oficialismo la ministra Toa envió hace cinco días y esto pasó hace poco un documento de 16 páginas con 92 propuestas a Chile vamos esto es el resultado de lo que quedó de esa famosa mesa transversal por la por la seguridad en este documento que es el resultado de estos seis meses no incluyó el estatuto de protección para las policías que incluye defensa jurídica entre otras cosas para las instituciones policiales y fuerzas armadas tampoco marcaba las prioridades ni las urgencias legislativas en eso estaba el gobierno preocupado antes de que ocurriera el asesinato de Rita Olivares entonces ¿por qué se enreda tanto la discusión hoy? porque Chile vamos dice bueno si están realmente preocupados pongan la urgencia a la ley Naín y a la ley Retamal que aumentan las penas que le da mayor atribución a Carvero etcétera y yo les quiero contar que la ley Naín y la ley Retamal no tienen urgencia tampoco tienen respaldo porque son mociones parlamentarias todo el resto de lo que anunció el gobierno se parece Fernando a lo que analizamos hace algunos programas atrás con respecto a las urgencias de Ana Liguriarte que son aumentar penas para quienes cometen delitos que no está mal pero no es la urgencia legislativa de hoy es decir rápido trámite para el rápido trámite para el sicariato extorsión secuestro ley de armas etcétera y está bien pero lo primero es que carabineros puedan salir a la calle y hacer uso del monopolio de la fuerza cuando se necesite ¿no es cierto? eso es el punto central y tú estás diciendo lo que he estado diciendo aquí lo estás explicando con las leyes efectivamente ahí está una vez más el gobierno enredándose entrampado en su propia ideología su propia concepción que les impide actuar con dureza frente al delito porque para ellos los delincuentes son vistos de otra manera una y otra vez se vuelve a la casilla partida por lo mismo no pueden salir de esta prisión que tienen dentro de ellos mismos esa prisión derivada de sus concepciones acerca de lo que es bueno o malo de lo que es delito lo que no es delito qué es lo que es un delincuente etcétera no pueden escapar de eso son así es como pedirle al papa que deje de creer en Dios digamos es una cosa imposible entonces se va a dar vuelta nada más se dan vuelta y terminan mintiendo terminan haciendo promesas que no se cumplen terminan presentando urgencias para cosas irrelevantes y nunca tocan el tema central es imposible que este gobierno haga nada en términos de seguridad real la única forma que hubiera aquí acciones reales es que carabineros y otras instituciones actuarán por su cuenta independientemente de la voluntad del gobierno pero eso no parece muy factible en este momento por lo menos claro ahora como tal no va a poder hacer nada porque va contra su propio contra su propia contra ellos mismos es imposible sí salvo un punto que uno puede proyectar escenario y es por lo que vi hoy en la discusión parlamentaria que nadie pone el orden porque como digo el gobierno todavía no tiene claras sus prioridades salvo que efectivamente parte del oficialismo que tiene que ver con lo que llaman el socialismo democrático se descuelgue del gobierno y empieza a presionar como vi hoy algunos diputados socialistas por la famosa ley Naim y la ley retamen porque políticamente ¿qué le pasa al gobierno? políticamente lo que le pasa al gobierno es que si estos proyectos que entiendo se van a discutir el miércoles pero Chile Vamos decía no, son los primeros discutamos el martes lo que va a pasar en la discusión es que va a volver a mostrar la división al interior del gobierno y si se llegara a probar de la manera en que quiere Chile Vamos lo que va a producir es una división más aún en la coalición de gobierno porque el Partido Socialista y el PPD están apuntando hacia estos proyectos y Convergencia Social Partido Comunista y todos los otros evidentemente dicen sí, sí queremos proteger carabineros pero hay que hacer la indicación entonces si lo ponen en tabla empiezan inmediatamente las fricciones en el gobierno y la división aún más profunda de la coalición bueno, ahí está otra vez y siempre por donde lo mires es que llegamos al mismo punto son incapaces de tomar acciones verdaderas contra la delincuencia para promover la seguridad son incapaces por la composición del Congreso porque el Partido Comunista o porque las ideas de Boric o porque las ideas de Lío Uriarte o porque están divididos o no están divididos el hecho es que no pueden y ahora lo que yo sí puedo amigo es contarles de mi primer bloque y parto con CAMERP software financiero contable y administrativo para empresas de todos los tipos cualquier tipo de empresa grande, chica que es dedicada a una cosa u otra puede usar y debiera usar este software que básicamente sirve para saber si usted está ganando plata o la está perdiendo sin darse cuenta porque eso ocurre aunque usted no lo crea un negocio de repente puede perder por un resquicio que no se ve en el día a día en la caja registradora pero hace mucho más de este software factura electrónica revisión de estado financiero control de stock físico los productos procesamiento de las remuneraciones integración con los bancos con el servicio impuesto interno todo estimado amigos implementación en dos horas nada más planes desde 12 UF al año entrena inglés la academia que ya saben con profesores de inglés online que le asegura usted una base de inglés sólida para que crezca si quiere crecer en su conocimiento del inglés o con esa base se las puede batir perfectamente no olviden además que entrena inglés punto com mantiene vigente el plan de verano de 24 clases en 397 mil pesos cualquier consulta mande un mail a coordinación arroba entrena inglés punto com ¿qué tal si hago un curso francés 24 lecciones y cobro 200 lucas? no no edifico ahora amigos edifico estoy bromeando no puedo hacer clase francés porque no sé tanto tampoco edifico un software para la administración integral de edificios estimados amigos los edificios tienen muchos aspectos físicos contables administrativos y este software está hecho para eso está siendo usado en miles de edificios en toda América Latina funciona muy bien así que si usted está vinculado a la administración de edificios ya sabe a dónde ir ahí están los datos y termino este bloque con inviertanusa.cl amigos si quiere invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos en las mejores condiciones después de haber revisado y haberse regodeado con un enorme portafolio que tienen en inviertanusa.cl hágalo o escoja y luego le van a conseguir contacto con la banca norteamericana le van a conseguir créditos en la banca norteamericana le van a tramitar la visa de residencia y muy importante si llega a tener un problema en el proceso de compra-venta cualquier clase de problema con las autoridades norteamericanas con el vendedor el problema que sea que emerja inviertanusa va a estar con usted y lo va a ayudar a resolverlo no se van a no se van a cruzar de brazos van a estar con usted incluso después de la venta volvemos un pequeño timita sobre seguridad que se me había olvidado para después cambiar de tema que me parece relevante es lo que va a pasar esta semana porque esta semana viene complicada en términos de seguridad porque el miércoles viene el día del joven combatiente único país que celebra al joven combatiente el domingo te quiero comentar que hay un grupo porque yo no conocía el domingo el día de la mujer subversiva y popular se celebra o conmemora no se celebra porque también acá recuerdan el fallecimiento de una de ellas y estaba leyendo algunas informaciones con respecto a policiales de inteligencia con respecto a cómo ex miembro del frente patriótico Manuel Rodríguez y Lautaro están operando en colegios universidades y otros movimientos sociales para poder salir estos días a la calle y además levantar durante todos estos meses el tema de los 50 años del golpe militar y acá sí quiero hacer un tema también porque en esto el gobierno es 100% responsable el gobierno desde hace un mes que ha ensalzado repetido destacado constantemente que se cumplen 50 años del golpe militar y el gobierno sabe el gobierno sabe que estos son temas que dividen estos son temas que provocan hacia la violencia estos son temas que lo único que hacen es polarizar y que le abre las calles para que salgan grupos a protestar por los derechos humanos por lo que pasó en el golpe entonces lo que ocurra con respecto a estos grupos que además van a empezar a recordar los 50 años del golpe es 100% responsabilidad del gobierno porque un gobierno que se preocupa de la seguridad y orden público un gobierno que de verdad quiere dejar la ideología aparte como ellos dicen hoy y quieren dejar de polarizar no hacen el tratamiento que están intentando hacer con los 50 años del golpe pero si ellos viven de eso es una planta que se alimenta de ese veneno del odio de eso que llaman movilizaciones que es vandalismo y violencia siempre contra blancos aislados porque aquí prima la cobardía son cobardes generalmente se apatotan para atacar a una persona o que se yo la izquierda vive de eso y este gobierno vive de eso no tiene otra cosa que hacer no es capaz de hacer la revolución porque no controla las instituciones no tiene un apoyo masivo del público etcétera no puede gobernar porque no quiere porque no sabe de qué vive entonces de qué vive sino esta permanente resucitación de cadáveres históricos de los impuestos los mártires los no sé qué cosa la matanza del día tanto el joven combatiente la mujer subversiva el joven pueden inventar el bebé el bebé revolucionario lo que sea viven de eso esa es su vida ese material es el que circula por su sistema circulatorio por eso que me da no sé si risa o desdén cuando veo gente de derecha políticos de derecha que todavía piensan que es posible hacerle ver a esta gente que hay que gobernar que hay que poner a gente que sabe si ellos no vinieron a gobernar ellos vinieron a demoler el modelo neoliberal vinieron a demolerlo no lo pudieron hacer con la proposición constitucional porque el país les hizo tapa ahora van a intentar por intermedio de estos grupos yo estaba yo preví la otra vez que iban a fortificarse estos grupos de nuevo van a volver a tratar de reencender un escenario lo más parecido posible al del año 19 acuérdense lo que les estoy previendo bueno el gobierno no va a estar contra eso porque vive de eso vive de esa exaltación histérica política vandálica que llaman movilizaciones y viven del recuerdo de su martirologio y van a resucitar a Allende y van a resucitar a todos los que hay que resucitar y van a transportar féretro y van a sacar banderas negras y banderas rojas y van a atacar edificios y personas eso es lo que van a hacer viven de eso ahora que va a suceder si hay una cosa demasiado brutal yo le estoy le pronostico al gobierno que va a ser el equivalente no a pegarse un balazo en el pie sino que meterse un balazo en la boca ojo ya dicho eso dicho eso nos vamos a otro tema como usted quiera bien mira la próxima semana va a entrar en su tercer trámite legislativo las famosas 40 horas el proyecto para que ustedes sepan fue es una moción de las diputadas comunistas del momento en el año antepasado Vallejo y Cariola y fue patrocinado venga cuando los ministerios quieren patrocinar moción a propósito de la ley Naimi bueno fue patrocinado por la ministra del trabajo Yanet Jara también del partido comunista la ministra del trabajo baja las horas de trabajo bueno sobre esto hay una serie de indicadores negativos sobre todo como puede afectar la economía la productividad el valor de los bienes y servicios el costo laboral al alza se calcula entre 3 a 15% etc pero lo que me llama más la atención es cómo se ha dado para poder aprobar el tema de las 40 horas una argumentación completamente infantil para justificar este proyecto que al final si uno ve la tabla final del proyecto apunta a las empresas hacerle más difícil a la industria al comercio al mercado en Chile el argumento menos horas de trabajo todos más felices más horas familiares más horas de vida y familia me parece que lo más infantil que se ha escuchado al lado de otras cosas infantiles no puedo decir en el último tiempo porque se han escuchado muchas cosas pero me parece que fue una discusión argumentativa que no corresponde a un parlamento serio es tan infantil como no sé como decir que una persona enferma un cuerpo enfermo se soluciona poniéndole la televisión para que se entretenga un ratito y así se soluciona y nuestro país está enfermo en la productividad nosotros no crecemos Fernando y la productividad de este país viene bajando hace más de una década y sin embargo contó con la unanimidad de la votación en el Senado ni siquiera la discutieron porque resulta que si le vamos que debería proponer flexibilidad una industria vigorosa adaptabilidad así es estos tiempos menos rigideces resulta que en vez de eso aplauden de que la gente va a tener más bienestar vida familiar y ocio mira el último índice de productividad caímos 3.6 entre 3.4 y 3.6 por ciento el año 2022 pero venimos cabiendo todos los años entonces digo nadie se atreve a confrontar esta agenda con argumentos un poco más maduros y solo le digan la verdad al país porque finalmente cuando se habla de calidad bienestar todo el mundo sabe que es multifactorial acceso a la salud transporte vivienda bueno una serie de otras cosas pero acá lo que se ataca finalmente es a las empresas entonces todo se celebra a las 40 horas y resulta que nadie dice la verdad de las cosas empleos más caros empleos estancados salarios estancados y mayor dificultad y aquí te quería hacer un punto a ti y a nuestros auditores mayor dificultad para instalar industria en este país cuando este presidente y varios otros en realidad porque esto se ha levantado varias veces en Chile hablan de el valor agregado yo quiero un Chile con valor agregado y suena muy bien y todos lo aplaudimos y todos queremos eso bueno valor agregado es sinónimo de industria industrialización no convertirlo en una bodega de importadores y exportadores y para industrializarse tenemos que tener las condiciones adecuadas para poner industria y nosotros hemos ido hace muchos años en el sentido contrario de tener un ambiente financiero económico y laboral adecuado para instalar las industrias a Chile entonces me parece que esto fue una victoria que pasó al lado de otras urgencias en la cual nadie quiso contrarrestar el argumento más infantil que he escuchado decir 40 horas somos todos mucho más felices parecía un poquito así como vamos a ser más felices de la vida todos más pobres pero más felices bueno y lo último que les quiero agregar es que cuando se miden las horas en Chile lo miré en este proyecto hay una irresponsabilidad tremenda nadie incluye los feriados y esas son menos horas de trabajo resulta que Chile que está en el número uno en Latinoamérica tiene 16 feriados ¿cuánto es eso? medio mes un poco más de medio mes nadie calcula las horas de trabajo restándole los feriados entonces me parece que acá fue una irresponsabilidad y acá me voy a poner desde el punto de vista de Chile vamos porque para la ministra del trabajo la ministra comunista me parece que es adecuado lo vienen planteándose muchos años pero la irresponsabilidad fue no haber contrarrestado ese discurso ¿quién lo iba a contrarrestar? no sé ¿quién? la derecha esa manga de flágui cobarde perdóname pero ¿cuántas veces lo hemos comentado? yo lo he comentado y creo que tú también esa derecha fláxida ignorante cobarde huerta de susto iban a pararse contra lo que ellos consideran el clamor popular porque efectivamente la gente apoya esa cuestión pues si yo yo vi en la cadena también está eso la gente apoya masivamente y si hicieran una jornada de dos horas a la semana más apoyo tendría si nunca ha habido ética del trabajo en este país este es un país de flojo digamos las cosas por su nombre yo lo escuchaba desde que era cabro chico mi abuelita francesa tienen otra educación este es un país de flojo la gente saca la vuelta los ventones colgados en las sillas en las oficinas pero no están los propietarios los restones se dan 20.000 vueltas en el baño en el café por eso que la productividad es tan mala los estudiantes que se sienten ahora en estado de mártires por la carga académica este es un país que no hay una cultura el trabajo por eso que tenemos tan poca productividad entonces ¿cómo no iban a apoyar una ley que les quita horas de trabajo que disminuye la jornada? ¿y quiénes se iban a atrever a ir contra la opinión de esa masa de chilenos que creen que creen que cae el maná del cielo y que van a seguir cayendo los productos y las cosas por sí solas? ¿quién se atreve? ¿y quién es capaz de dar un argumento inteligente de esa manga de bolsifláy que son los de la derecha? y los incluyo prácticamente a todos y se los digo en la cara ustedes son las personas más mediocres de la derecha que he conocido en mi vida yo alcancé a conocer gente inteligente de la derecha ¿para qué voy a dar los nombres? los senadores diputados gente de los años 50 60 70 ahora son realmente unas miserables desde el punto de vista intelectual y peor que eso porque por último uno nace tonto no tiene remedio son cobardes eso hay una responsabilidad moral en la cobardía depende un poco de uno o sea vencer el temor el temor a que lo pifen el temor a que lo punen el temor a la gente el temor a que le griten en las galerías del congreso no se atreven pues y tampoco tienen argumento entonces yo voy a volver al punto que he hecho ya varias veces hemos llegado en este país en muchas cosas a tal nivel de problemas y con tal nivel de penquería de los que están en la clase política que no veo ninguna solución normal eso nomás digo y ahora paso a mi próximo bloque es verdad si es verdad acuérdame después del bloque decirte dos datitos que me parecen importantes no me parece que no más estoy recordando yo a usted las cosas amigos Edisur una editorial chilena que les ofrece ahora una novedad que son estos libros que se imprimen por demanda este libro por ejemplo usted no lo encuentra en ninguna librería están agotadas estas ediciones de historias de Sherlock Holmes el detective de Serleton Conan Doyle este detective medio pitucón y medio arrogantón pero súper inteligente usted va a edisur.cl pide este libro y se lo imprimen el libro este libro es el único que hay en este momento por lo que yo sé habrán impreso otros quizás y hay otro repertorio de libros también que no va a encontrar en la librería que hace tiempo que no son editados por las editoriales y usted lo puede conseguir le van a imprimir el ejemplar esto en edisur.cl una novedad continúo con Autowolf que me dejó mi auto más que presentable se ve estupendo claro que yo no lo uso lo tengo escondido para que no lo juegan los gatos Autowolf.cl estimados amigos se dedica a mononar carrocerías casi siempre el trabajo lo pueden hacer en su casa en un día a la vista suya en casos extremos del auto que está demasiado aporreado se lo llevan a un taller de ellos y en muy pocos días menos de una semana ojo compare con otros garajes se lo tienen listo ese fue el caso del mío que está realmente para faltar la basura Autowolf.cl continúo con KM Millas también .cl donde usted va y vende sus millas acumuladas por buena plata antes que las empresas aéreas se las hagan desaparecer y termino este bloque con Climo que entre paréntesis inició una promoción que dura hasta el 31 de este mes descuentos súper especiales e interesantes para sus equipos para la instalación para todo hasta el 31 de marzo usted tiene la oportunidad de tener la climatización más eficiente del mundo literalmente con precios súper especiales ¿qué es lo que quería que le recordara? me acordé me acordé no yo recuerdo cuando hace varios meses atrás le preguntaban por la delincuencia al presidente Boric y hablaba de que las estadísticas eran cherry picking es decir escojo lo que me conviene bueno con respecto a las 40 horas lo único realmente quizás más serio son las estadísticas de los países OCDE y entonces para poder compararnos los países OCDE o la OCDE trabaja menos ok pero nosotros no tenemos la fortaleza de los países OCDE no tenemos la productividad de los países OCDE no tenemos los feriados de los países OCDE no tenemos la estructura de los países OCDE entonces yo me pregunto ¿somos Alemania? ¿somos Bélgica? ¿somos incluso Australia? que ahí tengo algunos otros detalles con Australia pero ok somos Holanda en cambio uno de los países OCDE que es Corea del Sur intentó hacer un cambio legislativo y aumentar las horas de trabajo semanales a 69 no le ha resultado tuvo que retirar porque obviamente hubo reticencia no tenía los votos dijo el gobierno de Corea del Sur dijo que lo iba a volver a presentar ¿saben cuántas horas se trabaja en Corea del Sur? 52 pero Corea del Sur entendiendo todos los países tienen sus problemas pero entendiendo que para poder realmente llegar si es que se quiere ser un país OCDE yo ya ni siquiera sé si queremos ser un país OCDE porque cada uno tiene sus propios problemas el punto es que nos tenemos que forzar y para forzarnos hay que trabajar y hay que decirle la verdad a las personas porque si no estamos condenados a ser ese país subdesarrollado que quiso estar en el desarrollo de lo contrario vamos a ir todo el tiempo en el sentido en el sentido contrario bueno yo creo que estamos condenados a eso yo creo que los países las sociedades son como las personas o sea tienen ciertas características culturales en el caso de las sociedades o temperamentales en el caso de las personas o hormonales en las sociedades es más complicado pero efectivamente hay sociedades que están estructuradas de tal manera que nunca pueden pasar ciertos límites como en esa historia que contaba alguna vez que cuento en uno de mis libros en la insurrección es como el bicho que está al fondo de la bañera pongamos una cucaracha y empieza a subir por la pared y siempre llega hasta cierto punto y se cae no puede llegar más arriba por la naturaleza la gravedad de la pared de la bañera del peso del bichito la capacidad de sus patitas para subir no puede sobrepasar su nivel aquí en América la tenemos tenemos montones de ejemplos sociedades que nunca nunca van a desarrollarse que van a estar siempre un día en la corrupción en la sinvergüenzura en leyes que no se obedecen en la mediocridad y por último en la pobreza caso de extremos Haití ahora se sumó Venezuela caso de extremos de corrupción argentina pero nosotros estamos estamos acercándonos estamos respirándoles la nuca ya son estructuras y hay otros países como Alemania que les pueden bombardear hasta la última ciudad en la segunda guerra mundial y dejar plano el país con millones de muertos y a los cinco años ustedes no lo van a creer a los cinco años después de la guerra los alemanes estaban exportando Volkswagen ¿por qué? porque tienen una población que trabaja educada inteligente profesional nosotros no tenemos ninguna de todas esas cosas y la gente buena se van además esta es otra cosa de hoy día la globalización que la gente muy buena que obviamente no se siente a gusto en este medio relajado repleto de flojo de chaqueteros se van por otro lado pregunten a los científicos a la gente que se dedica a la ciencia cuántos se han ido cuántos pocos van quedando en Chile si se van todos los días estudiantes buenos inteligentes trabajadores yo he conocido ya no sé cuántos que se han ido en estos últimos días en estos últimos meses Nicole es la peor hemorragia que sufre el país entonces yo no veo solución a esto no veo por dónde dónde está el punto para apoyar la palanca para cambiar esto además con el gobierno con esta gente es representativa al 100% de la pereza de la ignorancia de la arrogancia de la estupidez proponiendo 40 horas no persiguiendo a los delincuentes indultando a los delincuentes demoliendo colegios de buena calidad y exigencia porque están exigiendo mucho como está pasando con el Augusto Dalmar por donde ustedes miren ven el mismo proceso yo no veo por dónde hay una salida a esta cuestión honestamente no la veo no yo no la veo pero mira además tú hablabas de quién va a argumentar en contra y acá yo creo que también hay un tema de fondo con respecto a los partidos de centro derecha porque efectivamente ahora se atreven más con respecto a la seguridad pero cuando hablamos de impuestos Estado mercado ahora han agarrado el tema un poco más de los impuestos sobre todo republicanos algunos diputados y senadores de la UDI con respecto a cómo gastan los impuestos y es un tema que afortunadamente se está levantando porque antes no se levantaba ni siquiera ese tema y la eficacia del Estado que es otro tema que me parece que de a poquito tímidamente la centro derecha lo está agarrando porque el republicano lo agarró al principio pero donde falla brutalmente Chile Vamos es que no conocen lo que significa realmente tener un mercado yo he entrevistado ahí en mi programa y yo me he dado cuenta que cuando tú les preguntas bueno pero por qué no defienden el mercado no el mercado que teníamos ni que tenemos ellos creían que defender mercado era como defender las industrias o defender a un empresario tener el mercado vigoroso meritocrático que necesitamos no es el mercado que tenemos hoy porque las leyes no lo permiten y porque además se han hecho leyes que han favorecido a los grandes monopolios y una serie de otros factores entonces cuando tú les preguntas bueno pero por qué no levantan una agenda pro mercado pero la real donde realmente el que se quiera sacar la mugre y levantar su pequeña empresa sabe que si en el largo plazo le va a apuntar le va a dar porque acá los grandes se comen a los chicos y van a hacer otras cosas no saben no piensan no estuvieron muchos años al lado de estos grandes grupos económicos muy cómodos y se olvidaron de defender el mercado yo creo que hay un tema de fondo tremendo bueno eso es una herencia de lo que ha sido siempre en nuestra estructura de clase y económica o sea es una clase alta más bien de rentista que empresarial la renta o sea vender lo que tienes para recibir una renta o basarnos en algún sistema legal para asegurarnos que no tenemos que competir con nadie podemos seguir haciendo las cosas como siempre y podemos seguir pisoteando a los empleados también por supuesto y hacer lo que se nos da la gana y eso es una cosa que permea la estructura mental y política de las clases altas en Chile como en todo país subdesarrollado es decir aquí no tenemos una clase empresarial en el sentido de que anden buscando innovar que trabajan como el tipo de empresarios que uno lee de la historia de la época victoriana en Inglaterra que trabajaban 18 horas al día para inventar nuevas cosas y así apareció la industria naviera los ferrocarriles todo eran tipos que trabajaban y trabajaban ni trabajaban y todo el mundo trabajaba como loco eso no existe no tienen ningún interés son rentistas están permeados con la onda con la cosa cómoda con el club de caballeros los arreglos entre caballeros con el monopolio con el cartel con el fondo yo conocí ese mundo de fondo entre paréntesis de cabros chicos anda a hablarle a esos hacendados en esa época de de innovar de traer una máquina de producir alguna otra cosa de investigar el mercado mundial a ver qué podemos las pizzas seguían lo mismo producían vino seguían produciendo vino los abuelos los bisabuelos los nietos producían ganadería seguían en lo mismo con los mismos métodos con los mismos guasos una manga de hueones que crees que te digo yo los conocí eran unos falsiflays arrogantones además botaban macanudos ese mundo todavía persiste en gran en grado importante hubo un momento que apareció a propósito de la agricultura un mundo distinto de empresarios agrícolas pero fue porque literalmente les metieron la bayoneta en la raja los obligaron pusieron condiciones y situaciones que los obligaron a convertir sus explotaciones agrícolas en algo productivo pero a la fuerza no les nació de adentro y a la primera oportunidad muchos de ellos vendían cuando el negocio era bueno oye vendamos esta cuestión vendamos esta cuestión aquí lo hemos visto recientemente empresas comerciales que les empieza a ir bien a la primera oportunidad se la venden a alguna empresa norteamericana no es así entonces claro la expresión política de esto es que no tienen interés en defender el mercado porque nunca su interés ha estado vinculado al mercado está vinculado al monopolio y a la protección bueno ahí hay otros detalles yo he hablado con quienes quieren ser innovadores por ejemplo hay generaciones completas en Chile que son distintas sobre todo las generaciones que algunos se fueron pero también se van porque quieren innovar quieren inventar y dicen bueno ¿dónde acudo? voy a dar un solo ejemplo y de ahí termino Corfo ok llaman a Corfo si no tienes un pituto en Corfo de partida no te reciben después capaz que tengáis suerte y te reciban y cuando te recibe te recibe una persona que es el enlace con las decisiones de Corfo que lo único que hace es decirte tu proyecto no sirve tu proyecto no es innovación puede que ese proyecto no sea innovación puede que ese proyecto no sirva pero tiene que haber un sistema un poquito más evolucionado porque al final de cuentas la plata de Corfo es la plata de nuestros impuestos y me imagino que nosotros los contribuyentes queremos financiar la verdadera innovación en cambio de repente uno ve resultados de Corfo que uno dice bueno acá sí hay nexos políticos y por eso le dieron ese financiamiento entonces por todos lados en Chile cuando tú intentas esquivar surgir inventar el sistema te vota a los empresarios los están votando no son solo las 40 horas son los impuestos ahora la ministra del trabajo junto con las 40 horas porque no hemos descansado todavía viene la negociación ramal que eso es algo muy antiguo que no sirve y que por lo demás produce unas distorsiones tremendas a los sindicatos allí a las empresas tú tienes el impuesto de la reforma previsional que es un 6% adicional si es que se aprueba así que al final la pagan las empresas entonces bueno ahí está ¿por dónde? ¿por ninguna parte? ¿por dónde? no tiene remedio como decía el chiste de Jesucristo esta hueá es cáncer no tiene remedio no tiene remedio no hay remedio esto hay un pecado original porque estas cosas no parten porque sí nuestras sociedades en América Latina se originaron como sociedades patrimoniales de patrimonio no de innovación y de creación aquí nos llegaron unos gringos en una carretela a crear una 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 estancia en la pradera peleando con el mosquete contra los indios y haciendo esfuerzo y viene el ferrocarril aquí llegaron a explotar a los indios las encomienda y se echaron para atrás y se convirtieron en aristócratas en la nobleza es una sociedad patrimonial y el Estado creció en función de eso en función de eso entonces no hay una mentalidad de trabajo la flojera es digamos predominante la gente que trabaja un poco más hoy este gallo es trabajólico dicen como que fuera una enfermedad no hay una sociedad que promueva la innovación es una sociedad del amiguismo de la repartija del botín de la renta porque este es un país de rentistas el Estado es rentista rentista del cobre que tuvimos la suerte de conquistar en la guerra del pacífico o sea perdón en la guerra del pacífico conquistamos Salich después llegó el cobre vivimos de la renta y la política consiste en quién se hace cargo de la renta quién se queda con el botín quién quién se queda con el animal es una frase que usaban los políticos años atrás quién se queda cómo repartimos el animal por los cargos de gobierno entonces no es una sociedad que prometa futuro esplendor y ahora con este gobierno y con la mejor gente que hay porque siempre hay gente buena yéndose del país yo que no soy nadie no conozco a nadie no me muevo para ninguna parte yo conozco ya tres o cuatro profesionales importantes que se han mandado cambiar porque dicen este es un país que no solamente siempre ha sido muy mediocre sino que ahora va peor que eso se van y quiénes los van sustituyendo pregúntate eso quién sustituye a esas personas los Jackson por ejemplo o los Boric o las Vallejo o todas estas personas o los Monsalve o los señores que vemos en el congreso que algunos de ellos uno dice pero si no saben ni hablar esto que hay saben leer y escribir son analfabetos o son analfabetos entonces yo no veo remedio a esta situación salvo que la Virgen del Carmen quiera hacer un milagro y ahora termino con mi último bloque pero la Virgen del Carmen está muy lateada ya no hace milagros ya creo se jubiló se jubiló la Virgen del Carmen patriciastocker.com amigos si usted quiere si usted ha inventado algo efectivamente por lo menos el nombre de una firma me sería bueno que le inscriba porque si no va a tener problemas con los patudos que en este país y que eso sí que sobra eso sí que trabajan no 40 horas trabajan todo el día lo fresco y raja patriciastocker.com para que registre su marca en Chile y en el extranjero registre su invento lo mantenga lo preserve lo defienda lo renueva etc. patriciastocker.com continúo con compre oro ya sabe comprar oro comprar plata para tener parte de su patrimonio en un objeto físico que usted lleva donde quiere que no pierde valor y que en cualquier parte lo van a apreciar y se lo van a comprar si usted quiere venderlo compreoro.com les recuerdo que quedan a ver cuántos unos días nomás termina marzo y sacaba la inscripción para los cursos de ajedrez en espaciosajedrez.com que empiezan en abril cursos importantísimos a propósito de lo que estamos hablando acá para que su niño no caiga en este marasmo sea trabajador mentalmente en este caso use su cerebro disciplinada y organizadamente y se convierta en una maquinita de pensar el ajedrez logra eso estimados amigos los cursos son una vez a la semana online vía zoom los precios son súper accesibles y si usted se anota con su niño dos o más de la familia hay descuentos especiales y además se cuota sin interés una clase a la semana por zoom y termino con hey el corredor inmobiliario este es otro que trabaja harto trabaja todos los días de la semana todo el santo día y con método especial y por lo tanto vende donde los demás nada porque a propósito del trabajo los corredores en general son unos caeros que se echan para atrás y le pasan la llave a un correo y dile para que vaya a abrir la propiedad si hay algún interesado no hacen mucho más este sí ángel hey quiere usted vender contáctese con él volvemos con Nicol si yo yo sé que hablamos de delincuencia orden público pero yo no yo creo que no tenemos que dejar pasar las declaraciones del ministro de justicia Luis Cordero quien nos anunció que ya no habrán más indultos a él no va a hablar más él no va a hablar más no que ya no habrán más indultos bueno eso yo no sé qué sabe el punto que creo que me parece relevante son las explicaciones que dio el ministro Cordero que es parte del control de daño de la moneda porque quiso sacar rápidamente algo que se venía publicando hace varios días que tenía que ver con la solicitud de un nuevo indulto también de una persona que está procesada detenida y tras la reja a propósito de octubre del año 2019 y entonces quiso sacar luego esto y dijo no habrá más indultos y ese indulto fue rechazado pero los argumentos terminan siendo confusos con respecto a lo que pasó con los otros tres indultados mira lo que dice Fernando y esto hoy día no fue noticia de primera plana etcétera porque como están con el tema de la agenda más grande pero me parece tremendamente relevante este enredo mira explica que la decisión de rechazar este indulto responde a criterios de política que me indicó directamente el presidente ok entonces el criterio anterior tenemos que entenderlo también fue propio de criterios directos del presidente a criterios políticos después y acá se enreda más aún el ministro de justicia dice que los indultos asociados al estallido social tenían un contexto un momento ese contexto ese momento no es el que está vigiando cuál momento y cuál contexto es lo que nos tenemos que preguntar el de utilizar la violencia para fines políticos el de votar un gobierno el de imponer ideas por la fuerza ese es el contexto porque no lo digo eso es ese es el contexto del gobierno pero si lo han dicho tanto la violencia revolucionaria el estallido social las demandas la gente no daba más salieron a reclamar eso es pues y ya como dijimos al principio ellos no ven a los delincuentes como nosotros ellos los ven como luchadores sociales en un grado mayor o menor si tú cometes un acto vandálico en el día en que están otros cometiendo actos vandálicos y por lo tanto hablan de estallido social entonces de Frenton eres un luchador social si lo cometes un poco después como parece ser este caso bueno todavía eres un luchador social pero no tanto así que no te vamos a dar indulto porque te tocó más la cueva hiciste tu vandalismo unos meses después o unos años después del momento en que estaba todo permitido en que estaba abierta la temporada de vandalismo así que a ti no hay indulto para ti pero básicamente es una cuestión política para ellos el delincuente es un luchador social incluso el que te roba una gallina el que te mete un balazo el que te pega un portonazo es un luchador social y le das el más mínimo pretexto y lo van a indultar porque es un luchador social y si no lo indultan en este momento a otros más es simplemente para no perder más credibilidad con el público o sea a la fuerza pero ellos no han cambiado sus convicciones no él tuvo mala suerte porque le tocó justo en el momento de la polémica fue muy mal momento pedir el indulto ahora lo debería pedir en un año más quizás se lo dan pero el ministro de justicia además que vino se supone a ordenar el ministerio de justicia a poder hacer declaraciones concretas porque él además es una persona que es académico es abogado reconocido supuestamente al final lo que hace es enredar más porque mira mira los antecedentes y digo bueno el tercer exactamente el ministro de justicia se convirtió en todos los que entran se van convirtiendo en cantifleos mira analicé además el resto del antecedente y no se daban las situaciones excepcionales que permiten el indulto situaciones excepcionales cuando por ejemplo en el caso de Mateluna no se le podía indultar porque ya había sido indultado y luego dice que tienen que ser personas que pueden optar a beneficio en la medida que cumplan normas penitenciarias cuando el resto de los indultados contaban todos con informes por lo menos los siete que se revisó en el tribunal constitucional contaban con informes negativos de gendarmería y entonces el ministro vuelve a hablar de que acá quiero ser tajante y es que es los temas de los indultos ahora en el pasado responden a criterios políticas públicas dirigidas por el presidente es decir antes el ministro de justicia cuando estaba el requerimiento en el tribunal constitucional quiso posicionar el tema dejarlo relevarlo a un tema jurídico constitucional el tribunal constitucional no dio pie para poder analizar los indultados dijeron que estaban en orden constitucionalmente hablando y resulta que ahora vuelve a abrir la caja y dice no esto no tiene que ver con nada más que con criterios de política dirigidos por el presidente esto no fue más polémica hoy porque hay otros temas más relevantes asesinaron a una carabinera pero me parece que acá al final el ministro Cordero lo que hace es ponerle un salvavilla de plomo de nuevo al presidente bueno son todos bastante penca hay un solo cantifras que era genial que era Mario Moreno estos otros son copias al carbónico digamos son de pacotilla entonces este Cordero de Dios que vino a borrar los pecados del mundo en este caso vino a borrar los pecados de la moneda no es distinto es un toni jurídico si esa es la verdad me lo han dicho gente que conozco de ese mundo un personaje de estos que consiguieron una bequita por ahí por allá entonces se compraron unos cuantos títulos y llegan con doctorados y másteres en cualquier cosa pero eso no significa nada y y está de sirviente de la calle o de la presidencia para lavar los pecados jurídicos del presidente y como no lo puede hacer conforme a la lógica y a la razón lo hace cantinfleando nada de raro cantinflea Lavallejo cantinflea Cordero cantinflea por Dios una de las peores La Tobá cantinflea Monsalve quien bueno cantinflea Boric quien no cantinflea dime tú cantinflea Lasiches se acuerdan Jackson es otro cantinfla pero es más es un cantinfla pesado además botado a Macanú son todos cantinfla los cantinflas llegaron ya y llegaron bailando el ricachá y están manejando la embarcación la nave de los locos se convirtió el país y esto no tiene remedio vuelvo a repetir esto no es chacota nos estamos hundiendo con ellos el problema es que son no solo malos malos marineros sino que se están hundiendo con nosotros o sea estamos en ese barco que se está hundiendo y los que se fueron en botecitos a otros países bueno así es oye hemos llegado al final del programa estimado amigo a ustedes les parecerá a veces que yo personalmente es más ponderada Nicole exagero y le pongo mucho color pero yo ni exagero ni le pongo color al lado de la realidad yo soy pero en blanco y negro literalmente fome la realidad es peor de lo que yo la estoy pintando y sería todo por hoy nos vemos de nuevo con Nicole ustedes la ven de nuevo el próximo jueves jueves y en miércoles estoy con con la entrevista de Nicole Rodríguez ah sí ¿a quién entrevistas ahora? está en veremos ¿está en veremos? ¿pero cuál tienes ahora? ¿tienes ahora en el aire una súper que la vi a la pasada con alguien vinculado con la economía creo que era? no, la seguridad el ex general Basaletti que fue dado no fue dado de baja pasó a retiro después del estallido y revela algunas cosas sumamente importantes y fue justo fue justo en la semana que estuvo la polémica de la doctora Cordero con Fabiola Campilla y la senadora que por lo demás fue la senadora con más alta votación porque efectivamente la doctora Cordero es un poco brusca es un poco bruta poco estética para decir las cosas pero en relación al caso Campillá y su ceguera y el caso Maturano que tiene 12 años de presidio el carabinero pasó finalmente a cumplir condena a fines del año pasado hay muchos cabos sueltos con respecto a las pericias que se realizaron con respecto a ciertas pruebas que no se permitieron en el juicio por ejemplo una no me acuerdo si eran dos o una piedra que supuestamente por algunos peritos se había entendido que eso le había provocado la ceguera en un ojo a Fabiola Campillay y no al chorro de agua entonces hubo varias situaciones que al final lo único que uno saca a la conclusión es que Maturana el carabinero Maturana estaba condenado antes del proceso judicial porque era una condena política y fue un juicio político y fue justo en la semana de la polémica que la doctora Cordero dijo que Fabiola Campillay puede ver por un ojo que no me parece tampoco tan grave si es que efectivamente ella lo tiene que demostrar no no pero no pues ahí estás tú rompiendo los protocolos del martirologio no es que eso de ir al médico que te vean el ojo no pues esto es como como que le dijeras a la Virgen del Carmen que tiene que ir a hacerse un examen al ginecólogo no son cosas que no corresponden son universos que no corresponden ya estimados amigos sería todo y nos estamos viendo uno de estos días